El Pacífico Sur de nuestro país es el más azotado por las lluvias durante 2022. En octubre, dos cantones de la región brunca se repartieron 421 incidentes, 293 en Golfito, 128 en Osa. La cantidad de lluvia que cayó solo en octubre en el sur del país llegó a los 1.500 milímetros, según los datos que dio a conocer la Comisión Nacional de Emergencias. La Comisión Nacional de Emergencias ha tenido el registro de alrededor de 5.800 incidentes asociados a las lluvias que han caído en el país. Principalmente la zona sur es una de las más afectadas, donde según datos del Instituto Meteorológico Nacional han caído alrededor de 1.500 milímetros en el acumulado total del mes. En lo que llevamos de este año, los cantones que más afectaciones han tenido son Golfito en el sur. La cantidad de lluvia que cayó hizo que los suelos se saturaran y los ríos se desbordaran. ¿Pero qué provocó esta temporada lluviosa tan fuerte? Hay que tener en cuenta que este fenómeno o estas lluvias importantes que han caído en el país han sido vinculadas directamente a un aumento importante por el fenómeno meteorológico de la niña, el cual, según datos del IME-N, teníamos un incremento importante y ha sido registrado en lo que llevamos del presente año y en este mes donde la cantidad ha sido importante. El experto dio a conocer factores que causaron inundaciones. El paso de fenómenos atmosféricos, el efecto indirecto del huracán Bonnie en junio y julio de este año, el huracán Julia a principios de octubre y varios temporales. Insuficiencia o nulo mantenimiento de los cauces de los ríos mediante la limpieza en temporada seca y el dragado de algunos otros con el fin de garantizar la capacidad hidráulica. La invasión a zonas de protección de ríos y quebradas por parte de personas que construyen sus casas en los márgenes. Este deterioro constante que tienen los cauces y los sistemas de los ríos, donde no se da un mantenimiento preventivo, no se hace un dragado, una limpieza y la capacidad hidráulica empieza a deteriorarse, generando que con lluvias intensas, suelos muy saturados, tiendan a desbordarse con mayor facilidad estos cauces y estos ríos. Además de la obstrucción, el estrangulamiento de los cauces de los ríos, principalmente por alcantarillado, puentes que no tienen una adecuada capacidad y la invasión de las zonas de protección, principalmente por construcciones de viviendas o desarrollos que se hacen en zonas aledañas a estos. Este año se declararon tres emergencias relacionadas con las lluvias.